La condena a Kiko Hernández tras perder el juicio contra María José Campanario. Kiko Hernández ha sido condenado a pagar 2.000 euros por vulnerar su derecho a la intimidad después de leer un parte médico de la Campanario. María José Campanario está de enhorabuena en su guerra contra Kiko Hernández. Tal y como ha anunciado su abogado, en un comunicado la odontóloga ha ganado la demanda que interpuso al colaborador de Sálvame por vulneración de derecho a la intimidad tras leer un parte médico suyo en el año 2015. El Buffet Averum Abogados, que representa a Campanario, ha anunciado que la sentencia es firme y que, en palabras textuales, condena al colaborador Kiko Hernández, así como a Telecinco, por intromisión en el derecho a la intimidad de María José Campanario. En una primera instancia, el juzgado de primera instancia número 3 de Arcos de la frontera a Cádiz, desestimó la demanda formulada por la mujer del diestro Jesulín de Ubrique, entendiendo que los hechos revestían cierto interés general y que los datos no podían ser considerados especialmente sensibles, no tratándose de un parte médico concreto, y fue la audiencia provincial de Cádiz la que revocaba tal pronunciamiento atendiendo a las pretensiones de Campanario, sentencia el comunicado. Los abogados también confirman que se vulneró el derecho a la intimidad de Campanario, al no existir un consentimiento expreso, y además el colaborador leyó un parte médico concreto que en absoluto tenía interés generar para la sociedad. Por todo ello, la audiencia provincial de Cádiz ha resuelto el asunto revocando el posicionamiento inicial y fallando que si hubo una intromisión en la intimidad personal y familiar de María José Campanario, en consecuencia, condena a Kiko Hernández y a Sálvame a pagar 2.000 euros por los daños morales causados. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.